muy buenas muy buenas buenas como se encuentran hoy cerrando la vela mensual señores y señores cerrando esta vela mensual y vamos a estar analizando que ustedes el último día de este mes como cerró y las posibilidades que tenemos con bitcoin a ver cómo se desarrolla el siguiente movimiento de bitcoin yo voy a escuchar un poquito más el día de hoy quiero que me comparta un poquito su experiencia como se han sentido últimamente el análisis ha sido bastante repetitivo sé que muchos están por acá viéndome a decir como que es andrés todos los días dice lo mismo como que es que la verdad es que no ha pasado después de la ruptura no ha pasado absolutamente nada esa ruptura la estamos esperando aproximadamente hace cuánto hace unas tres semanas estamos esperando la ruptura y ahora que estamos esperando yo esperaría un retail del movimiento anterior de bitcoin que vamos a resolver el día de hoy pero antes denme un minutico que voy a mandar este enlace a toda la comunidad de telegras si te quieres unir está el link en la descripción del vídeo para que te unas la comunidad totalmente gratis entonces voy a mandar un momentico esto por acá para poder compartir con ustedes un poco más mientras mientras me pueden dejar sus comentarios ahí de que están haciendo si de pronto tuvieron un movimiento al alza se lograron incorporar al movimiento como van yo la verdad es que es que últimamente estado bastante quieto el mercado solo estaba traiendo el en short y en long mi posición en spot aún no la tengo no la tengo ingresa al mercado debido a que no me ha hecho el rites el rites el que estable el día de ayer no lo ha tocado y si no me hace rites y el movimiento sigue subiendo muy probablemente la próxima vez que caiga el movimiento no vaya a ser rites ya el rites no sería para para continuar la subida sino para seguir cayendo igual la subida ustedes saben que se las fuiste estoy planteando más o menos a la zona de 33 a 35 mil máxima zona de subida vamos a ver qué pasaría ahí el tráfico semanal no está nuestro está bastante mal quizás en semanal podría llegar la zona poco más arriba pero vamos a ver lo que puede pasar pronto porque el semanal quizás puede demorar un poco más antes antes se llama no quiere decir que vamos a romper al alza puede ser una subida de más de 55 para seguir cayendo que se lo puedo mostrar pero antes de eso voy a a explicárselo con ustedes pedro juntas peticiones oscar desde perú juan california viejo de argentina bueno bastantes países por acá ecuador mauricio river de perú varios países por acá conectados que bueno que puedas comparir conmigo un rato somos 29 usuarios en el momento yo creo que hoy vamos a comenzar de una vez no vamos a darle tanta vuelta a esto y quiero revisar muy rápidamente el día de hoy vamos entonces a pasarnos a la gráfica está revisando la gráfica del índice dólar el índice dólar nos marca que tiene un movimiento al alza el cual yo quiero antes de explicarles esto que quiero comenzar el vídeo con algo diferente el día de hoy quiero explicarles que el índice dólar es el que manda la parada de todo el mercado ya sea cripto ya sea tradicional o el de la bolsa y para mí el de ex guay o el de que llevo el índice dólar se puede decir de todas esas formas está llegando un punto en que va a rebotar pero había que rebotar ahora tenemos todavía faltarían quizás unos dos días para que pierda la fuerza bajista el movimiento lo cual nos puede llevar entre el rango de los 101 hasta los 199 me parece que podría llegar hasta esta zona máximo de los 99 99.5 pero que me quiero centrar hoy uno debe debe siempre estar revisando el tema y eso yo no lo hacía antes de cómo está el el índice dólar más que el s&p 500 el s&p 500 y se vieron la semana pasada comenzó a subir y bitcoin no hacía nada ahora quizás estaba un poquito más relacionado pero de igual forma no son 100% relacionados sino en ciertos momentos que pasan entonces el de ex guay en este caso lo veo alcista simplemente está haciendo una correctiva y esto va a hacer que el mercado de cripto y todo el mercado tradicional no siga subiendo un ejemplo bitcoin por eso yo te digo según lo que yo estoy viviendo según este indicador según el de que igual pero no indicador el índice del dólar debería comenzar a subir con fuerza pronto para cuando quizás para para los próximos 23 días ya va a comenzar a subir para mí que hizo el de este el índice dólar tengo una correctiva por acá voy a borrar lo anterior simplemente para tenemos una una subida desde la onda 1 123 onda 3 la más larga correctiva de onda 4 que puede llegar incluso estamos ahora mismo en punto 23 6 vivo pero podría extenderse hasta la zona del punto 38 y en esta zona de aquí debería reaccionar el precio del alza en una onda 5 y la onda 5 puede ser bastante extendida lo cual puede hacer que todo el mercado comience a bajar bitcoin comienza a bajar por eso yo estoy dejando más arriba bitcoin porque según esto el índice dólar tiene que subir y eso va a hacer que todo retroceda el euro el bueno en general todo todas las divisas en un paréntesis esta semana comenzamos cuando la semana pasada comenzamos el grupo de forex no he tenido muchas entradas en forex por el tema del índice dólar que está en una onda 4 y la onda 4 es una de las más difíciles de operar entonces yo diría que ahora que se desarrolla esta onda 4 que nos dé un movimiento al alza créanme que se va a poner forex bastante bueno donde lo puedes encontrar debajo a mi página web o en la descripción del vídeo y te puedes inscribir acá con un bono de 30 dólares para que lo puedas traer o una cuenta de o para que estés con nosotros en el grupo de forex y aquí está el grupo de cripto en todas las redes donde necesitas experiencia solo te pido que lo hagas en demo y que si necesitas recibir el bono de 30 dólares lo puedes hacer esperas a que te llegue a tu cuenta y no lo uses úsalo ya cuando tengas más experiencia en con nosotros por lo pronto creo que el grupo de forex llevamos unas tres entradas aproximadamente no llevamos más el día de hoy no se hizo ni una sola entrada porque porque estamos esperando un impulso al alza del índice de hora lo cual nos va a dar por ejemplo nos va a dar la pauta para shortear la plata shortear el oro shortear otras monedas también que estamos viendo el eso el gbp en la libra esterilina también entonces eso lo vamos a estar viendo en su momento yo no sé si va a frenar exactamente aquí o frenar en esta zona pero cuando esto pase en donde un impulso al alza del índice de hora nosotros vamos a tener un poco más certeza de que el mercado va a bajar esto va en contrario ejemplo si ustedes ven esto subiendo es porque todo está bajando y si ven esto bajando porque todo está subiendo precisamente cuando subió bitcoin se están dando cuenta que esto va a esto está bajando hace cuánto está bajando trabajando hace unos en 17 días más o menos y si esto nos está dando la pauta de que ya el movimiento bajista no ha terminado en gráfico diario pero si está mostrando que que se está acabando la fuerza bajista por lo ejemplo aunque si ustedes me han seguido por acá o saben sobre la estrategia cuando la x cruza el punto de interés con esta línea lo que pasa que no se ve mucho vamos a poner la mejor y ahí está la esta línea negra significa que el movimiento anterior perdió la fuerza cuando está perdiendo la fuerza el movimiento anterior ya casi quizá falta uno un día dos días más para que este este el índice dólar comience a tener su impulso alcista y nos dé la pauta de comenzar a sortear todo por eso hay que tener mucho cuidado con las altcoins y con bitcoin porque no se va a ir tú de mundo todavía no es tú de munk yo pienso todavía y lo que les he estado diciendo mi rango de acción viene siendo entre 33 mil y 35 mil dólares y eso es lo que me va a determinar a mí cuando sortear las altcoins las altcoins ya debieron haber subido un poco más miren que bitcoin subió como estamos ahora 31 mil 825 estamos prácticamente creo que al mismo precio de ayer ayer subió hasta la zona de los 32 mil más o menos 32 mil 300 32 mil 400 y para abajo nuevamente quizás en una hora tenemos entrada bitcoin nos puede ir a buscar otra vez los 32 mil 200 pero igual yo no me estoy no estoy no estoy no estoy en el mercado todavía mientras reviso algo por aquí el bnb perfecto yo todos los movimientos estoy haciendo ahora son para salir movimientos muy cortos y han estado bastante aburridos la verdad en el futuro es el tema estado a este estado complicado yo te digo algo así yo en interior que hice te voy a mostrar mi operativa de interior que estuve con el grupo vip por cierto el grupo vip cierra el 5 este cierra en cinco días así que si quieres y estás interesado puede escribir por telera pero que estuvo haciendo en el grupo estuviéramos haciendo un scalping prácticamente voy a mostrarles lo que estábamos haciendo aquí tengo otra también la configuración en y tirón que me tocó hacer me fue gráficos de cinco minutos y yo dije bueno vamos a tirar un fibonacci vamos a calpear esto para ver qué podemos hacer mira lo que hice tienes calping desde esta zona inferior superior punto 61 8 fibo y lo único tramo que tomé fue que todo una entrada por aquí salí en punto 38 2 y ya cuánto me gané en ese movimiento social para cada 125 x eso fue un movimiento que me dio aproximadamente un eso fue 1% viene siendo viene siendo como un 50 60 por ciento de ganancia ese movimiento muy preciso porque lo determiné así mira lo que pasó en movimiento anterior y quiero que me que me de pronto me tengan un poquito de entiendan como yo hago el trade yo me fue el movimiento anterior fue este verse los puedo mostrar movimiento anterior que hizo el precio bajo donde me dio entrada punto 61 8 fibo y me salgo en punto 38 2 y listo y me salí otro movimiento parecido entonces está la configuración que estoy manejando ahora más que todo cuando me entra en punto 61 18 fibo entró entrada check-in y salida aquí listo entonces esos movimientos está haciendo lo repetir se repitió por esta zona mayor tiro fijo por acá punto 61 8 fibo entré por acá me salí por acá el movimiento que hizo después fue a buscar la zona superior pero aquí estaba por fuera y el movimiento que me está haciendo está rompiendo la baja así que estoy trabajando por lo menos con el grupo vip que ha estado un poquito quieto debido a que el mercado no ha dado como que yo pienso que no ha dado tantas oportunidades con el tema de que de que bueno estamos manejando un mercado que está esta consolidación por lo menos de bitcoin la consolidación que está en la parte inferior si rompió la alza chévere pero no me ha dado rites y cerró la vela diaria acaba de cerrar la vela diaria acaba de cerrar la vela mensual si se dan cuenta uff primera vez después de tanto tiempo la vela mensual comenzó valle rojo peretán y súper interesante mensual en bitcoin con valle rojo un momentico aquí eso está bueno está bueno nos acercamos más a la entrada todavía faltan varios meses pero yo antes diría que por lo menos es algo positivo bueno señores entonces vamos por acá vamos a ver el gráfico que tenemos aquí se lo estoy mostrando pero antes antes de seguir que me dicen por aquí espero toquen ok me lo dijeron ayer que está libre me preguntaste ayer pero se volvió a revisarlo yo lo reviso ahora mejor que todavía no veo 8 horas en btc por la siguiente motivo en cuatro horas btc tiene fuerza alcista y no quiere decir que ahí ya vaya a bajar por eso yo no me voy a meter en short ahí estaba revisando el fractal anterior muy parecido necesitamos que confirme que confirme la por lo menos diría de que se quiere arriesgar yo tengo un short en btc un poco más arriba arriesgado porque es que no me está dando confirmación y es en la última habilita que tengo acá la última mechita que tengo aquí que me hace me hace como en sincronización con la una caída que tengo acá otra zona que tengo por aquí pero creo que te estoy mostrando la otra gráfica de mí me pasa a la otra gráfica pues no lo estoy mostrando ahora sí en bitcoin yo tengo esto porque lo tengo hay un short pero es súper arriesgado les digo que que es sólo mera especulación tenemos una caída donde el precio se aguantó aquí tenemos otra mechita donde el precio se aguantó por acá y tenemos otra donde el precio aquí se aguantó entonces yo estoy haciendo un short muy cortico en btc a ver si esa es la mecha que estoy esperando para que me dé caída en cuatro horas a ver si la de que pierde fuerza bajista es por aquí más o menos esto están en los 32 mil 600 y mi stop está muy pegadito está más o menos algo así ok eso más o menos el short que tengo en btc por la zona de los 32 mil 640 voy a poner un poco más abajo que es esto por ahí estoy buscando mi zona de short de bitcoin porque tenemos según estructura anterior y si lo redujo se ve un poco mejor tenemos tres zonas donde el precio se ha aguantado aquí se aguantó aquí se aguantó aquí se aguantó acá yo buscaría entradas en esta zona superior para ver si logro tomar un short ahí pero como te repito es un poco arriesgado pero mi stop tiene más o menos un 0.6 por ciento no quiero arriesgar más porque y a ver si llega hasta allá que falta para que el movimiento no confirme caída en cuatro horas a de x a la baja cuando se va a dar eso vamos a ver si en gráfico de una hora ahora que pase toda esta zona de acá porque ahora mismo ya pasó toda la zona de peligro se está moviendo el precio por acá vamos a ver si logra romper al alza y nos da una mejor zona de arriba si tú quieres sortear el precio yo te digo para mismo no no tengo mucha no tengo no tengo confirmación de hacerlo pero tienes que ser muy cuidadoso porque el mercado está bastante complicado para las algo y está aún más complicado señores para las altcoins el tema de la dominancia de bitcoin las está las está fregando mucho eso quiere decir de que miren un ejemplo y tirión en esta sonita de acá nos mostró en un bloque diario nos mostró el short yo lastimosamente no lo vi en el momento ya cuando cuando lo vine a ver ya había tocado la zona de short que fue por los dos mil dólares más o menos y va por esta zona en cuatro horas esto ya tiene caída las altcoins tienen un patrón diferente ya tienen caída así que si hay ya se podría ir buscando zonas de short por las altcoins y tirión por la zona de los mil 730 mil 770 mil 973 ya tienes una volumen importante a ver si llega hasta allá hace un rite en la parte superior y cae pero yo bitcoin no lo veo con tanta fuerza todavía según estructura de velas por estrategia tiene fuerza alcista pero recuerden que los indicadores nos muestran los movimientos antes cuando pasan es que se giran entonces no sólo hay que ver los indicadores hay que ver un grupo de estrategias que se pueden obtener para para quizás mantenerlos los análisis bien hechos vamos con las criptomonedas ahora sí me adelante un poquito con el tema luna 8.91 el nuevo luna bajando llegó a 25 dólares cuando llegó llegó a sí creo que salió en vainas y yo 25 dólares aprovecharon la gente que estaba en q con y vendió allá en vainas se ganó su buen porcentaje web 19.4 por ciento ha subido más de un 250 por ciento y ahora lo podemos revisar cada 7.8 estoy hablando el día de hoy nada más a 8.1 por ciento subió casi 100 por ciento esta moneda ahora con la cuestión de que van a sacar un una actualización de su blogging en fin sería bueno buscar una entrada en short a ver si se puede hacer algo dash 3.1 xlm chz gmt y vamos a ver bueno la semana lo que viene siendo shane ha subido un 79 por ciento web 63 luna menos 50 por ciento hot 13 kc s 10 por ciento más que todo han subido bastante las las alcoines pero para mí esto es una rebote donde yo qué haría yo se los comenté el día de ayer les dije por favor si tiene 100% de liquidez toma liquidez toma liquidez porque tú no sabes si el mercado de aquí donde está se pueda caer y te lo puedo demostrar con algo yo quiero que veas esto y no es metiéndote miedo pero la vez pasada que el mercado hizo la misma gracia que hizo mercado cayó hasta esta zona por aquí llegó hasta acá comparado con esto hizo su zona tu triángulo acumulación triángulo acumuló llegó el precio cerca de la de más 55 gráfico diario estamos cerca y después que hizo bitcoin miren toda la bajada que tuvo para mí es el mismo fractal lo que pasa es que quizás a bitcoin le falta subir un poquito más donde vamos a shortear el precio y este es el mismo fractal que tiene bitcoin yo lo voy a dejar así por eso repito índice dólar nos muestra el que le estaba mostrando el principio que teníamos un movimiento que ya casi va a terminar su su etapa bajista para comenzar la alza lo cual no va a dejar que bitcoin suba segundo tenemos un fractal muy parecido donde el precio está llegando son superiores de men y cierro por acá pasa porque me están escribiendo ok tenemos una segunda zona donde el movimiento está muy cerca de la más 55 réplica de la anterior no exactamente hay que pasar igual pero el movimiento es a la baja si me voy al gráfico de cuatro horas si no había gráfico de cuatro horas yo te muestro que en cuatro horas está aún más claro el tema cuatro horas que hizo el movimiento anterior lo mismo retroceso zona de acumulación por acá de compresión perdón se comprimieron y llegó hasta la ema 200 en gráfico de cuatro horas ahora que tenemos un fractal muy parecido zona de compresión emas y ya estamos en la zona de la ema de 200 en cuatro horas que si va a pasar no sabría decirte si va a pasar que tiene fuerza donde está así pero el gráfico de cuatro al valle este de cuatro está bastante avanzado que no me gusta el movimiento que no ha hecho rites en la parte inferior y por eso mismo yo te digo que hay que tener cuidado para mí el movimiento debería buscar un rites para poder entrar al movimiento por eso yo te dije el día ayer si no tengo un rite en la parte inferior yo no voy a entrar y ojalá que ahí donde está baje y me haga el rites que igual es peligroso pero tienes que poner tus stops para poder ingresar a ese movimiento y que si se te va la baja ni modo porque te digo eso la vez pasada subió un poco más un poco más despacio fue este movimiento que tuvimos acá tuvo su zona superior rites a la ema de 55 y subida lo que pasa es que en este caso ya que fue lo que nos hizo nos subió es nos subió directo a la ema de 200 y no ha frenado no ha hecho su rites y el rites que 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 se podría pasar es que tengamos una entrada por esta zona de mí y borro esto para que me entiendan ojalá que el rites que me haga el movimiento no sea un rites que se vaya derecho al movimiento a la baja porque ya estamos en ema de 200 periodos y ahora el movimiento actual está en esa zona o sea en mi rites está por aquí más o menos el de tritera actual de bitcoin donde me debería llegar a esta zona por aquí si se me baja el movimiento no se preocupen que seguramente baja baja hasta la zona inferior donde se hizo toda la comunidad y acumulación me hace un rites en la parte superior para seguir cayendo un rompe y se desenvuelve un movimiento a la baja rompe y apoya pero hacia abajo y ahí me puedo salir igual es riesgoso pero te puedo decir de que según estrategia me parece que es lo mejor lo mejor que se podría hacer si quieres apoyar este canal por favor suscríbete a tu comentario tu like y comparte esta información con las personas que tú quieres ustedes que piensan que va a pasar yo quiero que me digan ustedes qué piensan que pueden pasar con bitcoin en el momento se aguanta y donde está sigue subiendo qué puede pasar o sea simplemente un análisis quiero 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 que me digan qué podría pasar aquí mientras eso pasa mientras los leo voy a buscar un gráfico como éste con un adx con fuerza al alza para ver qué pasó en ese momento vámonos más atrás donde el movimiento tomó fuerza al alza vamos más atrás un poquito más atrás a ver qué encontramos fuerza al alza el movimiento este se parece mucho bueno aquí está muy parecido a lo que está pasando ahora estamos en esta zona se podría decir que estamos en la misma zona miren que exactamente llega a la zona que te marque aquí yo no había visto ni siquiera estaba viendo los valles de abajo estamos en la zona aquí más o menos vamos por esta zona está comenzando este valle mentira 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 estamos por la zona de acá ya estamos en esta zona y acá donde estamos un movimiento parecido pero aquí ya hizo su rités lo bueno este movimiento es que ya hizo el rités en la parte de acá y ahí me da un poco más de tranquilidad a entrar pero en la zona donde estamos ahora no ha por lo menos si yo hago un triángulo por acá tengo una zona por aquí donde el movimiento me hace me prueba otra vez el canal por aquí en esta zona y me hace un movimiento que es muy muy saludable rompimiento a largas al alza se apoya sobre el movimiento y sigue subiendo lo cual no ha pasado ahora ojalá pueda pasar no se ha apoyado sobre el lema de 55 que podría estar pasando y esto lo vamos a ver si no quieres problemas no quieres problemas con lo que va a pasar yo te que te puedo decir que te esperen más o menos unos tres días unos tres días más a ver si están haciendo una zona de distribución en la parte superior y después mandan con todo el precio a la baja eso es lo que podría pasar con bitcoin si el mercado o por lo menos se mantiene en un rango por esa zona porque ya ustedes recuerdan cuando tenemos caída en cuatro horas la caída en cuatro horas es grande miren la caída donde la dio yo te marco aquí la caída en cuatro horas la que la dio por esta zona ni siquiera la dio en la zona de más arriba porque aquí te hace un falso rompimiento listo tú de moon y mira lo que hace pero la salida te estuvo marcando ahí en la sonita de acá aquí te mostró otra zona puede ser una entrada y falsa pero la salida te la mostró aquí la estrategia otra vez se fue la m 200 y para abajo quizás pueda pasar eso otra vez que haga un falso rompimiento al alza y el mercado lo manden para abajo como se invalida el movimiento actual de bitcoin el movimiento actual de bitcoin se invalida si ustedes ven que rompe con fuerza la m 200 se apoya sobre esta zona y continúa la subida por ahora no ha pasado la m 200 periodos y para mí estamos en el mismo lugar antes de la caída de bitcoin en el fractal anterior que le he venido presentando hace rato y tenemos un patrón de cuatro horas que tiene fuerza al alza pero que con una sola velita que tiren abajo a roja se va a girar en adx a la baja y eso en cuatro horas nos puede llevar bastante abajo lo único positivo ahora que tenemos que quizás que el gráfico de una hora pues no le falta todavía entrada no tiene confirmación de entrada y como te dije el rités de ese movimiento puede estar por aquí por la zona de acá que vienen siendo por acá los yo lo tengo más abajo pero como están las cosas por aquí por los 30 mil 500 dólares 30 mil 600 puede ser una zona de rite del movimiento algo así como está saber se frena en el movimiento como viene su vida yo su rangito por acá subió el precio otra vez precio que me haga me está haciendo máximos por máximos menores puede hacer algo así que me tiro una mecha en la parte inferior a ver si el movimiento logra subir y repito mi zona de salida de ese movimiento si se frena en esa zona viene siendo de 33 a 35 si no se frena en esa zona puede ir a buscar la zona inferior que yo te la tengo por acá marcadita me dice la pongo por aquí bueno mi zona inferior está por esta zona de los menos los 29 mil 800 sobre la parte alta del rango si puede ser unos 29 830 mil dólares en mi zona otra zona de entrada pero bueno vamos a ver ahora mismo estamos en 31 mil 694 a ver qué hace el precio 30 minutos tenemos caída yo ahorita debería dar entrada que no tenemos fuerza en el movimiento en una hora tenemos que ahorita entrada también el movimiento bajando y ojalá me dé mi rites en la hora ya le he hecho como mil veces pero es que es que lo más saludable es que el precio bajo y no siga subiendo como loco porque si no no va a frenar sino el precio no va a frenar en esta zona si sube y sube les aseguro que el precio muy probablemente se puede frenar un poquito aquí pero para seguir cayendo pero ya que me tomara esa orden de ella las algo insufriendo las algo insufriendo miren bitcoin ha caído literalmente 100 dólares 100 dólares y ya y ya y ya solana bajo 2.6 por ciento en bitcoin cuánto ha caído el precio desde aquí que desde aquí ha caído 0.87 por eso mucho cuidado con las algas voy a leerlos por acá no no he revisado bnb bueno el tema de las altcoins 50% en una semana en vamos a ver quién ha ganado algo este día bueno cierro las altcoins ya saben cuidado con las altcoins a tenerle un poco de paciencia ya tener liquidez por favor si ya están en puntos de entrada recojan liquidez y esperen esperen porque bueno eso lo que estoy haciendo yo por estrategia no me ha dado entrar no me ha dado rites del movimiento y por eso no entrado tengo 100% de liquidez que si me arrepiento bueno ojalá hubiera me hubiera ganar 10% de bitcoin no entre en el momento correcto en al alza y ya no puedo entrar acá arriba porque ya estamos 10 15 por ciento arriba el movimiento que se hizo de los 28 mil dólares entonces para mí ya no vale la pena entrar tiene que hacerme una zona de donde van un testeo nuevamente en esa zona y ya nos vamos a la alza pero pero por ahora no como están los funding rate si esto apoya vamos a ver si esto nos apoya actualicemos está neutral no se ve mal por el mercado seguir subiendo en general está un poco alcista en vainas está neutral y no está mal no está mal para seguir subiendo como están los exchange incluyeron en vainas bueno en general han sacado más de 15 mil btc una buena buen indicio por lo menos de estas últimas siete días de que el mercado puede seguir subiendo pero en 30 días han añadido más de 47 mil hay que prestarle atención de cuando añadan me acuerdo que ese día vimos 50 mil bitcoin añadidos en un solo día y que tuvimos tuvimos una caída bastante fuerte del mercado entonces prestarle atención con eso por ahora las cosas se ven bien no para hoy sacaron bastantes bastantes bitcoins de los exchange si me quieres seguir en twitter aquí también la descripción del vídeo está el link también te pongo otras otras cositas diferentes a otras redes preguntas preguntas de lo que te acabo de decir bnb 320 o super chévere está llegando a la zona arriba a la zona superior tengo que tener cuidado por acá zona de short de la entre 27 zona de short está por aquí por la zona de los 328 el stop tiene que estar por encima por los 340 a ver si se va es el movimiento que podría ir a buscar bnb en este caso como lo veo vamos a ver en diario en diario tiene es estar movimientos ya se está agotando ya se está agotando tiene para mí tiene rango o caída este movimiento lo cual debes tener cuidado cuidado con bnb máximo te diría que podría buscar un rompimiento a la baja una zona de falsa ruptura por aquí más o menos para continuar la caída se mete otra vez en él en la línea de tendencia voy a ahorrarte todo esto viejo no te confundas pero en diario hay que tenerle cuidado a bnb como lo vemos en cuatro horas de un movimiento que todavía bueno ella está reaccionando todavía tiene no tiene un movimiento con fuerza y te lo vuelvo a repetir voy a quitar esto acá para que no de pronto no veas una barrera que te puede llegar a la de más de 200 330 dólares más o menos de 328 a 330 para irse a la zona de volumen eso es lo que veo de bnb en diario en cuatro horas eso sí tu stop arriba porque ptc por el momento no 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 lo veo rompiendo la zona superior aunque tiene fuerza alcista te podría decir de qué de que todavía le falta el movimiento y ver cómo se desarrolla no te digo que va a caer de ahí pero es que ya hay que tener cuidado porque estamos en la zona de arriba la zona superior y ya meterse ahí me parece muy peligroso yo no sé pero algunos me han escrito por ahí pero andrés entonces tú nunca ves entrada tú nunca ve salida lo que pasa es que el movimiento actual el movimiento actual que fue este movimiento de bitcoin que no nos marcó en cuatro horas el movimiento yo no le entré entonces en los lives simplemente no les marqué entrada pero si les di el movimiento general el movimiento general cuál era zona de subida de 33 a unos 35 mil dólares la entrada quizás yo no la tomé pero mi análisis general estaba zona de compresión por toda esta zona y está acá y listo rompimiento al alza lo que pasa es que bueno al final no no alcancé a tomar la entrada se me fue ya no le pude entrar después cuando estaba por esta zona y está acá ya se me fue el movimiento y no pude hacer nada o sea me tocó esperar me tocó esperar un retail de acá y no me ha tocado este retail no entrado y entre más uva y repito entre más uva y no de movimientos un ejemplo lo más lo más sano sería que hiciera algo así y algo así para mí pues si alguien tiene otra estrategia que funciona mejor y que seguramente mucha gente la tiene porque yo no soy el que sepa más este para mí ese movimiento es de la mejor cosa que puede pasar ema de más fácil todavía ema de ema de 55 periodos que se vaya extendiendo el movimiento y para ritmo ok trx vamos con trx bueno bnb te lo dejas tras una los 330 hasta ya no no creo que pase cuando trx que tenemos con trx voy a pasarme al otro gráfico que el otro gráfico es el que se ve un poco mejor lo que pasa es que aquí me gusta este porque tenemos zonas de volumen donde nos muestra lo que está pasando con el movimiento yo voy a borrar todo lo de trx por aquí aunque este me sirve este me sirve tenemos zona del movimiento te estaba diciendo que en semanal el movimiento de trx está bastante avanzado aunque todavía tiene fuerza alcista el movimiento y yo te diría que la última oportunidad para sortear el precio de de trx es por la zona de los 0 92 algo así semanal no me sirve para hacer el short entonces me voy a diario y en diario este movimiento todavía le queda un poquito de recorrido tenemos una zona desde arriba pero explique el día de ayer no ha cambiado nada análisis luis ayer igualito y en esta zona de acá yo diría que es la última zona para sortear trx porque si rompe rompe con fuerza al alza pero yo como veo agotamiento en el gráfico diario me voy por lo menos a la sonita de acá por acá por esta zona 4% a ver si me voy con los movimientos hasta abajo arriesga 4% pero te puede ganar un aproximadamente un 30 32% de las monedas que más se han aguantado cuatro horas que tenemos movimiento que todavía le queda recorrido está perdiendo la fuerza no tiene tanta fuerza al alza pero repito zona de arriba donde yo podría ser un short sería aquí más abajo no te queda arriesgar por aquí pero yo lo hago en el 50 por ciento y pongo mi esto por encima lo que pasa es que si lo pones acá te queda un stop del 8% parece muy grande esto y apalancado así sea 5 x de 8 por ciento son 40 por ciento muy grandes aquí me puedo apalancar un 10 x sería 45 por ciento un 5 x algo así dependiendo cómo maneja tu gestión de riesgo que hay sant san vemos gráfico diario que se está girando un poquito a la baja ya está si se pueden dar cuenta ya está cogiendo como como la curvita y bueno no está teniendo fuerza para subir cuatro horas también se está girando la baja a ver si quizás logra llegar esto lo estuve haciendo miren hay este patrón lo tienen todas las monedas y yo lo estuve haciendo con muchos muchos activos pero voy a mostrar en mi otro en otro análisis estuve haciendo con varias varias monedas ejemplo tengo por las monedas aquí donde me está mostrando vamos a mostrarte lo que estaba haciendo en cuatro horas estos son los movimientos que se están presentando en las monedas que hacen el pop ejemplo en eca en esta moneda que hizo llegó hasta la ema 200 y retroceso canal un canal de liquidez un canal donde se mueve action price o acción del precio y me llevó hasta la zona inferior de acá más o menos estacionista acá sigo por acá en luna cuando el luna es diferente en lina tenemos otro en lina me llegó un poquito diferente pero me llegó yo yo esperaría que lina me llegara hasta la zona de acá misma zona de acá del gráfico anterior te hago la comparación gráfico anterior es este llegó a esta sonida de acá y retroceso lo que pasa es que el canal este si ustedes ven este canal en este canal está un poco diferente al de línea el de lina está se metió al canal ya cambio nkn no me caen ella está está por la parte inferior pero yo podría decir que nos podría llegar hasta la la subida del canal miren por aquí está en esta zona para suerte al lina podría ser por la zona ya te de aquí de los 0.12 57 y el stop por encima 4.7 por ciento máximo yo diría que me daría este bloque de liquidez 0.0 14 porque por aquí veo un ejemplo gtc otra moneda que estuve revisando y me llegó recuerda lo que le acabo de mostrar tenemos un canal de liquidez todo este canal donde se mueve el precio me rompió a la baja otro movimiento al alza me llegó esta es la zona la primera zona que tengo acá ejemplo lina me llegó la estoy esperando aquí pero no quiere decir que sólo pueda llegar hasta ahí voy a llegar un poco más arriba este se llegó hasta la zona superior del canal de liquidez exactamente 50% del bloque miren por dónde va y ya tiene patrón de caída así que aunque tiene fuerza alcista ya tiene patrón de caída son como que los short perfectos que igual no los tome sólo lo estoy haciendo para analizar y mostrarles pero cuando se ven estos movimientos es que uno si como que siga aprendiendo con el mercado vamos a ver un ejemplo de waves waves vamos a analizar waves poquito lo que le estaba mostrando ahorita por el diario en diario tenemos un patrón muy parecido pero en una temporalidad mayor a ver si en cuatro horas hasta dónde llegó llegó hasta la m 200 está igualito que btc bueno este patrón es totalmente diferente a las que les mostré ahora la diferente porque esta moneda ya ha subido cuánto desde el mínimo hasta acá subió un 150 por ciento qué barbaridad qué barbaridad esta moneda llegó hasta 10 puntos 50 dólares y por zonas de acá no no veo no veía dónde sólo lo único que demostraba gema de 200 y le hemos siento se ha aguantado muy bien el precio por ahí bueno miren ahí va bitcoin ahí va bitcoin y sigue con su fuerza alcista que llegas donde tenga que llegar si no me da rites por acá no voy a entrar no voy a entrar ese movimiento lo siento pero les digo que no recuerden algo le puedo mostrar algo también por acá tenemos ahora un movimiento donde se está moviendo un activo en este caso se mueve se mueve por acá cuando generalmente cuando rompe el soporte dinámico el precio cae con fuerza está donde puede ser la zona inferior de acá o puede ser la zona acá entonces pilas con btc ahorita que pierda la fuerza porque si se nos cae de aquí el movimiento seguramente nos va a buscar esta zona ya sea para continuar la subida se protege de esta entrada y que a lo que quiera si quiere bajar más me saca en este punto de entrada y ya no pasó absolutamente nada hay babi la verdad es que no he hecho nada o 31 mil 900 31 mil 955 las al con ahí están allí mismo ya me ha tocado la zona de rite dos veces y tiri mira todo entre más veces toque una zona donde hay donde hay liquidez el movimiento debilita esa zona y la próxima vez que lo toque probablemente lo vaya a romper ya lo tocó 1 2 3 5 6 veces por acá tener cuidado para la próxima y tiene un si continúa la caída espel espel me lo preguntaron bastante creo que les he quedado mal con analizarlo no sé cuál sea esta moneda más lo en diario diario que tenemos tiene un movimiento que se acabó prácticamente el valle rojo tuvo su vida al final como todas las altcoins no logró romper importantísimo que ustedes tienen que saber lo voy a mostrar quizás con esto cuando un movimiento no me rompe la zona de la ema de 10 no puedo decir que ese movimiento va a seguir subiendo porque porque el movimiento podría hacer y buscar mínimos para es para mí ese movimiento de línea no ha roto la zona importante que es la media 10 periodos y mientras no la rompa no podría decir que se va a alza para mí cuál es la confirmación de que un movimiento en una temporalidad se vaya al alza que me rompa con fuerza la de 10 periodos haga su retroceso y me incluya el movimiento no sé si la barro pero ojalá la rompa pero con este patrón adelantado del gráfico diario quizá el movimiento no podría ser tan extenso vamos a ver si la rompe porque si la rompe que podríamos hacer hacemos movimiento de reentrada reentrada por la zona inferior me puede marcar esta sonita de acá me puede marcar una reentrada del movimiento pero que tiene que pasar me tiene que romper la de 10 y no lo ha hecho no lo ha hecho todavía y el retest yo pensaría de que no es válido por el momento a ponerse al alza claro claro que sí pero según mi estrategia no no creería que será lo más conveniente entrar a un movimiento que manual no más roto la de madres vamos a hacer otro ejemplo más por ejemplo en gráfico diario bueno este ejemplo me gusta más este ejemplo gusta más ya rompió la m de 10 periodos entonces aquí si podría buscar un movimiento de rites que sería por la zona esto y te es en cada puede hacer por la zona de acá hace que el stop es grande y con ese patrón de diario muy adelantado no me arriesgaría hacer hace que espel la tiene un poco diferente pero puede hacer algo así hay que ver temas más bajas buscar una mejor entrada a ver que se podría encontrar pero si te vas a gráfico diario el movimiento espel sería un movimiento según esto según estrategias en un movimiento que rompió la m de 10 periodos retroceso a la zona de reentrada ya sea puede ser hasta el 50% de este bloque y movimiento al alza eso lo que se esperaría de este movimiento que si vete se va a dejar que pase eso no sé pero por analizando solamente está activo independiente lo demás diría de que el movimiento podría hacer es cuatro horas tiene fuerza alcista pero bueno vamos a ver cómo se desarrolla no me gusta tampoco que el mercado ahora mismo no no es que me esté gustando mucho a pesar de que está subiendo tenemos unos patrones que no nos están acompañando y me estás pidiendo fit fit en diario ok en diario todavía no roto lema de o decir que eso va a subir para mí ese movimiento no en cuatro en diario no tengo no tengo pero es un movimiento bajista eso está para caída para seguir cayendo ahí ya tocó la m 55 y hasta ayer el movimiento hasta aquí no la rompió y para mismo momento que va a buscar zonas inferiores donde te puedo decir que por esta zonita de que debería buscar movimiento por aquí sería por acá primero miento de fit fit sería de fit file perdón fit file sería por aquí sería un scalping por aquí por esta zona movimiento así como lo ven lo que les explicaba la dominancia prepárense porque las altcoins pueden sufrir muchísimo muchísimo recuerden lo que les dije tenemos esta zona principal que es un bloque diario tenemos otra zona en la parte superior que es otro bloque diario ahora se lo voy a mostrar pero donde me rompa la dominancia esto segunda parada vamos a ver a dónde llegaría segunda parada de la dominancia me la está mostrando por aquí por eso mismo es que el letivo cuidado con las altcoins porque donde bitcoin comienza a bajar como un loco les digo que la alguien pueden bajar un 20 por ciento con la dominancia subiendo es terrible esto eso va a ser bueno para los que queremos shortear el precio yo todavía estoy sorteando porque estoy esperando moviendo un poco más al alza que tenemos en gráfico diario tenemos fuerza alcista este movimiento no significa que a pesar que tengamos este patrón vaya a caer estamos ingresando a la zona del bloque diario donde debería tener aguantarse por aquí un tiempo quizás pasarle el tiempo en diario conseguir subiendo el gráfico semanal tenemos fuerza alcista para que siga subiendo la dominancia y tiene una de equis con fuerza alcista lo cual no quiere no quiero no creo no creo que que vaya a dañarse por una sola velita y hasta dónde podría llegar hasta la zona de los 50 y 6 puntos 56 por ciento que viene siendo la ema de 200 en gráfico semanal y viene siendo por esta sonita de acá lo cual dice que las altcoins no van a tener muy buen desempeño si la dominancia sigue subiendo y si bitcoin cae la dominancia va a hacer que caigan mucho más rápido primera zona que tenemos de ya la alcanzamos esto lo tengo marcado hace rato hace rato les marqué esta zona donde la dominancia ya nos tocó ese punto segunda zona por aquí bueno vamos a poner aquí ya tocó esta zona de acá vamos a la parte superior y tenemos otra zonita por acá arriba ya tocó la primera vamos a ver si la rompe está casi 47 por ciento de locura bitcoin como está con la dominancia hoy es chévere chévere que haya comenzado el valle rojo en mensual cual me dice que por lo menos hay oportunidad de que se frena por la zona de la ema de 55 periodos cuánto puede durar esto vamos a calcular quizás un valle rojo podría durar hasta final de año aproximadamente octubre noviembre o menos 150 días o sea faltan unos 34 meses para que quizás nos vuelva a dar bitcoin entrada en gráfico mensual sé que la próxima vez que nos entra en gráfico mensual esto se va a poner bueno bueno mírenlo como un fractal muy sencillo por aquí vamos a tratar de demostrárselo está interesante no lo había visto bueno esto es esto es precisamente un gráfico mensual está analizando con un amigo por acá ahí comenzó el nuevo mes miren una velita que no se ve para nada comenzó el nuevo mes es increíble cómo funcionan las 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 líneas de tendencia miren esta barbaridad desde esta zona de acá lo que pasa es que lo estamos viendo ya cuando pasó pero cuando me rompió la zona de los 42 mil dólares el movimiento que hizo un rites a la zona se apoyó el movimiento al alza y movimiento que para mí iré a buscar los 20 mil 500 dólares aproximadamente por eso es que es importante saber en todas las temporalidades cuando se rompe una línea de tendencia que hace rompe sube el movimiento nos busca la zona superior y después movimiento a la baja oigan este son bastante poquitos el día de hoy yo voy a terminar por hoy voy a analizar dos medidas más y dejamos así si quieres apoyar este canal por favor suscríbete a tu comentario tu like y comparte esta información con las personas que tú quieras sánchez está vamos vamos rápido vamos a terminar tenemos esto por acá también podríamos hacer el mismo el mismo análisis que bitcoin por aquí más o menos simplemente estoy mostrándoles esto rompimiento de estructura retesteo en la parte superior y retroceso a analizarla en gráfico que me pediste que chc bueno en fin lo voy a analizar miren qué bonito esto los lances los lances mensual me llegó exactamente a esta línea de tendencia que cosa increíble y retrocedió el precio esto viene siendo se hz ojalá hubiera podido ver esto antes no me no me di ni cuenta me acabo de dar cuenta con ustedes y esto estas líneas tendencias son una locura cuando se lanzan bien entre la línea tendencia entre más por cualquier estructura entre la temporalidad sea más alta tiene más peso increíble increíble es buenísimo evoca lo en diario que tenemos en diario esa 60 tiene movimiento al alza todavía le queda un poco más está exactamente igual que bitcoin hasta dónde podría llegar yo te voy a dejar chc un poco más arriba bloque de liquidez y yo me atrevo a short chc hasta esta zona que está acá que ya tocó el 50 por ciento lo tocó acá seguramente fue un short un pón perdón por encima lo que pasa que tiene tiene bastante bastante esto pero sería el movimiento que sigue para chc diario falta un poquito más subir quizás un pón que le dan hasta allá en cuatro horas tenemos movimiento con fuerza al alza ema de 200 recuerden todo está llegando hasta la ema 200 tiene una estructura bastante buena y yo quizás lo dejaría hasta ahí ema de 200 un 0.13 para continuar la caída a con nada famoso a aunque este llegó hasta la zona máxima la zona de arriba arriba de la del bloque de liquidez superior recuerden que teníamos le estaba explicando varios tenemos esta sonita varias al con han llegado hasta aquí otras llegaron hasta la zona superior y otras se aguantaron por la ema de 200 en general depende de la cantidad de liquidez que le hayan metido a la moneda pero en sí diferentes escenarios en este caso se ha llevado hasta el bloque de los 0 68 lo vi el día de ayer y el movimiento no ha dado para romper nuevamente al alza pero por acá sé que un amigo entró por acá y fue una barbaridad yo lo mantendré si entraste por esta zona yo mantendría esa operación en break even que te puede ir con un movimiento súper fuerte nada más en gráfico diario miren esto se devolvió el precio desde la zona superior hasta un 8 por ciento bueno link como vemos link link en gráfico diario rompió hacia arriba igual tenemos zona de rites sería por esta zona más o menos ahí sí entraría por un link en este caso por la zona superior si me llega al menos siguiente bloque de liquidez que es este por aquí más o menos esto por la parte de abajo sería algo 7 por ciento versus un 18 puntos 68 por ciento eso viene siendo el gráfico diario lo que no me gusta es que el gráfico diario le queda poco tiempo y este rites me parece que está muy complicado me toca bajarme cuatro horas a ver qué se podría hacer está igual que bitcoin rompió toda esta estructura importante tener en cuenta estos hay a mí me gustan mucho las líneas de tendencia en este caso una resistencia dinámica porque una vez rompió miren cómo se fue al alza definitivamente mis son de rites ya me la tocó o sea aquí ya me hizo mi rites en la zona superior ya tocó esta sonida entonces se fue en este caso ya no no tengo un movimiento que me que me diga y que de que podría entrar pero ya me tocó la zona carl igual me pasó hoy con solana con solana me pasó exactamente igual me tocó la zona inferior que fue esta sonida acá se pueden dar cuenta igual está ahí mismo pasa que esos movimientos hay que aprovecharlo y salir hay que salir porque no hay no se puede estar jugando con con el tema de la dominancia tocó el 50 por ciento del bloque se regresó y otra vez está para abajo lindo me parece que no ha roto nada oigan es tenemos 65 likes 85 personas bueno yo creo que seguimos mejor por telegram ya llevamos una hora por acá gracias a los que se conectaron son muy poquitos el día de hoy creo que va a tener que comenzar a hacer los likes menos tiempo porque en una hora es complicadito entonces voy a organizar más el material para quizás hacerlo de unos 20 30 minutos como máximo nos vemos pronto antes que se vayan y no se vayan no se vayan todos los que están ahí quieren participar conmigo de telegram los dejo el link de telegram en la parte inferior los espero por ahí seguimos revisando seguimos hablando un poquito más no te olvides de unirte al grupo de forex y metales no necesitas experiencia vamos a aprender todos con una cuenta demo igual puedes registrarte con el link en la descripción para que te den un 30 dólares totalmente gratis ya varias personas se los han dado gratis quizás hay un paréntesis que toca depositar 10 dólares para que te lo den yo no deposité los 10 dólares sólo me tocó esperar quizás unas dos semanas y al final te van a dar los 30 dólares te hayan un correo con que bueno tomas tus 30 dólares por registrarte por acá y solo tienes que hacer eso verificar tu entidad es un blog que recuerden que lo que hay que hacer y que igual y si que significa subir un documento para que te pruebas la cuenta ya no hay nada no hay más nada que hacer no